¿Alguna vez te has preguntado si tus páginas de WordPress se ven exactamente igual que todas las demás? ¿O quizás estás buscando la manera de hacer que tu contenido resalte sobre el resto, pero no encuentras la manera para hacerlo? La solución se encuentra en forma de un novedoso plugin llamado Tipografías Sorprendentes. Y lo que hace es aprovechar el poder de Google Web Fonts para darle un estilo inigualable a tu sitio. Como puedes ver en estos momentos, la misma página con el mismo contenido la puedo mostrar de diferentes formas de acuerdo al tipo de mensaje que quiero transmitir. Puedes elegir de todo el catálogo completo de Google Web Fonts las tipografías que quieres utilizar para darle un estilo inigual a tu sitio. Y todo con la interfaz de WordPress que ya conoces y sabes utilizar. Solo es cuestión de elegir el texto al que quieres darle estilo y con unos cuantos clics harás que tu contenido sea mucho más atractivo para cualquier visitante. Dale el estilo exactamente como tú lo deseas. Y listo, tendrás de inmediato una página que es mucho más atractiva que todas las que se hacen con el formato predeterminado de WordPress. No lo dudes más, adquiere en este instante el plugin Tipografías Sorprendentes y llama la atención de tu visitante desde el primer instante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!